¡Hola, amiguitos de YouTube! El día de hoy estamos en una nueva locación. Les presento mi escritorio, que aunque es pequeño lo tengo súper organizado. Claro, no siempre, pero ahora decidí organizarlo para grabar este videíto. Espero les guste, y si desean un tour por mi escritorio, comenten acá abajito y denle like. Muchas gracias por esos 400 suscriptores que tenemos, muchas gracias por todo su apoyo y por todo su cariño. Por siempre estar pendiente de todos mis videítos. Los quiero mucho. En el video de hoy vamos a realizar algunos apuntes que tú le puedes realizar a tu mamá o a la persona que tú quieras como tu mamá. En mi caso, para mí tengo dos mamás, que es mi mamá verdadera y mi abuelita, que me han cuidado mucho y que las ha mucho. Bueno, sin nada más que decir, no olviden suscribirse, darle like y compartir este video para no perderse ningún videíto nuevo. Ahora sí, empecemos. Amigos, les presento mi Screen Binder Casero. Aunque no es de seis anillos, me gusta bastante y la realicé con la ayuda de mi mamá. Les voy a dar un pequeño tour por ello. Como ven, la portada es súper sencilla, tiene stickers, papel craft y washi tapes. En ella he hecho algunos apuntes súper sencillos y también algunas frases para el Boller Journal. También hice la portada de mayo que le hicimos en una reunión online de Classroom. Aquí en la descripción les dejo mis Classroom para que después de ver este video se vayan a leer. Algunos apuntes solo son de una hoja y otros son de dos hojitas, pero me ha gustado este Screen Binder Casero. Este apunte es uno de mis favoritos, me encantó. Y ustedes pueden tomarlo como inspiración para realizarles un apunte a su mamá. Ahora sí, empezaremos con el video y con los apuntes bonitos. Los materiales que usaremos para hacer los apuntes son los materiales básicos, que son la pluma blanca, el lapicero por escribir y un rapido o narco. También puedes usar stickers, imágenes, dibujos, marcadores, colores, no sé, lo que tú tengas. Hasta sticky posts caseras, rosy posts caseras. Ahora sí, empecemos con nuestro apunte. El primer paso para hacer nuestro apunte es buscar todos los materiales que necesitemos. En mi caso voy a escoger marcadores, papel decorativo, etcétera, etcétera. Tú puedes escoger la gama de colores que desees. En mi caso escogí la gama de colores morada, lila, violeta, realmente escogí para hacer un degradado. También los lapiceros del mismo color, washi tapes, stickers y así. El segundo paso es súper sencillo. Vamos a realizar el título. Hay mil formas, mil maneras de realizarlo. Con sombra, con degradado, con cualquier tipografía. En mi caso voy a realizarlo con caligrafía, con un degradado entre morado y rosado. Lo voy a repasar el contorno con un rapidógrafo y le voy a hacer sombra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El tercer paso es uno de mis pasos favoritos. Vamos a decorar. Ponemos stickers, dibujos, imágenes, papel decorativo, papel craft, no sé, lo que tu imaginación te pide. No pongas límites a tu creatividad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!